Vienen utilizando a los humildes, y los vienen utilizando desde hace muchísimo tiempo. Viviendo de la plata que les corresponde a los humildes. Se han implementado distintos planes de emergencia en la República Argentina desde hace muchos años. Y esta gente se ha presentado, ha visto el negocio de administrar esos dineros y, por supuesto, hacerle la vida imposible a la gente. Esto viene desde hace mucho tiempo, si querés, antes en el tiempo todavía tenías allí en el norte argentino, en las comunidades de nuestros pueblos originarios, donde, bueno, le han sacado el bosque a los com, a huichín. Y allí se le ocurrió a la clase dirigente que el huichín, ya que no tiene bosque, ya que no tiene su medio natural, bueno, nosotros te llevamos el bolsín, el bolsín que tiene un poquito de harina, un poquito de fide, un poquito de yerba. Una beca de tanto y, sobre todo, si hay elecciones cerca. Y ahí el aborigen se la tenía que bancar. Y, por supuesto, si se necesitaba para una marcha y demás, algún acto político tenía que concurrir. Y la amenaza era, bueno, no vas a recibir más el bolsín. Viene pasando esto desde hace mucho tiempo. Esa situación se ha trasladado en el tiempo. Ahora pasa y sigue pasando. Y, por supuesto, estamos ahora en un proceso donde la justicia parece estar empezando a meter la cuchara. Veremos hasta dónde tiene los cojones de meter esa cuchara. Duele que en esas marchas y demás que se realizan ahora, para joder de la vida, para apretar, para que ellos, los líderes, consigan lo que van a buscar, que es que le giren a ellos la guita para ellos administrarla. Muy lejos están de organizar marchas pidiendo trabajo. Esto no lo ves. No se organizan marchas pidiendo, a ver, queremos un trabajo genuino. Por más que quizás lo podés llegar a escuchar por ahí, porque cuando nosotros planteamos esto, sacan la guitarra y sacan el cassette, pero ustedes saben bien, porque no son tontos, que nunca ha sido en los últimos tiempos el motivo de esas marchas. El trabajo genuino, la capacitación, el crecimiento. ¿Y cómo lo va a hacer si el propio expresidente de la República, Alberto Fernández, te decía que la meritocracia no servía? O sea, el mérito, el esfuerzo no tenía ningún valor. Lo decía el presidente de la República, no un cuatro de copas. No, no, el presidente de la República salió muy convencido de decir que el esfuerzo no tenía valor en Argentina. Bueno. Y en el medio de este desconcierto, en el medio de estas aguas turbulentas, en el medio de tantas necesidades, siempre, por supuesto, cuando mirás para el costado, vas a ver la situación de los jubilados. Lo decíamos ayer, lo repito hoy. Los jubilados vienen siendo vapuleados, les vienen faltando respeto, les vienen dando cachetazos desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Me acuerdo, por ejemplo, de Norma Plaza, ¿se acuerdan, no? Bueno, cuatro cincuenta pedían los ministros. Salía de la calle con otros jubilados. Y pedía cuatro cincuenta, que era nada, pero que más o menos le alcanzaría, como para cobrar algo, cobraba, no sé, treinta pesos en ese momento. Cuarenta. No les alcanzaba absolutamente para nada. Ella pedía cuatro cincuenta. Según sus cálculos, era lo que le correspondía, producto de lo que había trabajado a lo largo de su vida. Por eso, cualquier medida que tome el gobierno, el Estado, en este caso el Congreso, para mejorar la vida de los jubilados, bienvenida sea. Obviamente. Lo planteamos ayer, lo digo hoy. El Congreso tiene la obligación, más allá de la zaraza, el oportunismo, más allá de los que hoy levantan el dedo, y ayer hicieron todo lo contrario. En el caso de Cristina Fernández Guilla. Hay mucho kirchnerismo que a mí me causa risa. Cristina vetó el 82% móvil. ¡Lo vetó! Diciendo que eso iba a hacer que el Estado entre en quiebre. Y ahora manda a sus tropas a votar un aumento, pero sin explicar de dónde hay que sacar la plata. ¿El aumento es necesario? Sí, obvio. Alcanza, no, queda corto, te diría. El aumento que pretende darle la oposición a los jubilados queda corto con relación a las necesidades de los jubilados. Hay plata, aparentemente no. Y entonces, la lógica sería que el Congreso no solo votara un aumento, sino que le explicara a la sociedad y al propio gobierno nacional. Bueno, miren, nosotros hemos decidido que esta plata que está acá, bueno, la derivan para esto. Y votamos en consecuencia. Esta plata va acá. Entonces, bueno, hay plata. ¿Dónde hay? Acá. Bueno, ahí está. Y esta cantidad sirve para esto. No lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no está. Porque no tienen ni idea. El Congreso te aprueba la oposición. Eh, aumento. Y el gobierno, arreglate. Lo obligan a mi ley. O sea, todos sabemos que no es un muchacho que maneje muy bien la comunicación amigable. Lo obligan a salir como sale, a decir, voy a ver, está todo, la motosierra, el déficit, no. Y dice, y queda feo. Y es lo que busca la oposición. Degradar la imagen del presidente, que se vuelva loco, que diga barbaridades, que los chupamedias que tienen alrededor empiecen a hacer dibujitos de leones con ratas y qué sé yo. Le da de comer. Toda esa gente, todo el troll libertario le da de comer a la oposición. Le pone pastito en la boca para que coman y saquen su provecho. ¿Les importa a los que están en el Congreso realmente la situación de los jubilados? Yo no creo. No creo. No creo porque siguen viviendo ahí en Puerto Madero, en Los Cantis. La pasan muy bien. Tienen choferes. Tienen seguridad. Tienen todo. La pasan bien. Y entonces juegan al juego de la política. Una vez más. Siguen jugando al juego de la política. Al juego personal, al juego de miro al ombligo. ¿Qué pasa con el tuyo? Y lejos está la realidad de los argentinos. que la pasan mal. Que la están pasando realmente muy, pero muy mal. Empezaron a llegar, por ejemplo, las boletas. Las facturas son realmente impagables. Ayer estuve en Lomas del Mirador. Cuando te digo Lomas del Mirador, te estoy hablando de la matanza profunda. Hay una chica que tiene un pago fácil, que por supuesto tiene su propia realidad. Y como en el pago fácil viene la gente a pagar su factura, también escucha los dramas de la gente que no le alcanza para pagar la factura. Me pasó algo muy curioso ya, que quería compartirlo con ustedes. Mientras estaba realizando esta nota, mi camarógrafo, eventual, que tenía en ese momento en el móvil, me mire y me dice, Gustavo, a mí me está pasando lo mismo. Me llegaron tres facturas, pagué dos. La tercera no la puedo pagar. Y estamos hablando de un muchacho que está en blanco, que tiene trabajo desde hace muchos años. Y el camarógrafo, me decía, de las tres facturas que me llegaron, pagué dos. ¿Y la otra? No sé. No sé. No tengo idea. No sé qué voy a hacer. No me alcanza. La chica esta en cuestión me mostraba el incremento en la luz. O sea, es impresionante porque te piden que vos bajes los kilowatts. Y vos lo bajás. Ella bajó claramente. Entre una medición y la otra bajó bastante. Creo que era de 1700 kilowatts, bajó a 1300 kilowatts. Terminó pagando más. O sea, vos fijate, arrancó el año pagando casi 100 mil pesos. Un poquito menos, casi 80 mil pesos aproximadamente de luz. Pasó a pagar 140 y ahora le vinieron 160. 160 mil pesos de luz. Luz. Y gas iban a otro tanto. Y así. Entonces, ahí está el problema. Por eso vuelvo a esto que te decía. A un jubilado, jubilado de la luna tiene parada. Está bien. ¿Qué pretenden a que el jubilado viva vela? Vivirá vela en el momento que pueda vivir a vela. Pero no se puede vivir a vela en el 2024. Y además las velas se están caras. O sea, la situación es compleja. Y vuelvo a esto que les vengo diciendo desde hace varios días. La Argentina en estos momentos. Y no, y esto no es un palo del gobierno nacional, el actual gobierno nacional. Porque insisto, hace unos meses que llegaron al gobierno y tiene una política que yo quizás no estoy atado a esa política. A mí el neoliberalismo siempre me ha hecho mucho ruido. Pero entiendo que quizás puede ser que haya alguna suerte de camino. ¿Por qué digo esto? Porque lo anterior fue un desastre. Y entregaron a un país en llamas. Esos que hoy te levantan la mano y dicen traer la solución. No significa que estos que están ahora saben cuál es la solución. No lo sé. Yo lo que sé es que la Argentina tendría que tener la bandera mediasta porque estamos de luto. El 55% de pobreza en este país es un número para tener la bandera mediasta. Todos los días. ¿Vieron cómo es esta historia de la UCA? La UCA, el observatorio, te plantea una situación, te plantea un número. Y después, bueno, se va diluyendo a lo largo de la semana esperando el próximo número el mes que viene. Pero tendríamos que tener ese número todos los días. Casi como un cartelito aquí en el programa y en el consultorio y demás. El 55% de pobreza en la Argentina. Y no solamente nosotros, que somos los que laburamos, nos levantamos temprano y nos acostamos tarde. La clase dirigente tendría que tener ese numerito en su escritorio y trabajar en consecuencia. Agachando la mirada, con vergüenza. Caminando por la calle, yendo al Congreso, con vergüenza. Yendo a la Casa del Gobierno, a las Intendencias, a las Gobernaciones, con vergüenza. Porque no es algo que pasó en la Argentina hace cinco meses. Hace rato que venimos aquí. Hace rato que la clase dirigente es una vergüenza. Esa clase dirigente que en algunos casos te pide que salga la gente a la calle, cuando entras a las redes sociales y dicen, salgamos, rompamos todo, quememos todo, porque nosotros, vamos, nosotros, que somos la solución. ¿Qué solución? Si ustedes se encendieron el país. Ah, bueno, pero estos son malísimos. Sí, puede ser. Puede ser que sean malos. Pero ustedes son los buenos. ¿Ustedes cuándo? Si son donde salen.